Oye Alex, te sucedió lo mismo que a mi, te paso lo mismo Willy, acompáñame a cantarle esta canción No era necesario que te fueras así, no era necesario que lloraras por mi El beso disfrazado de ternura y darle una esperanza a mi locura No, no era necesario que me hicieras feliz, ni era necesario que tuvieras que huir No era necesario compartir tu amor, no era necesario este dolor No era necesario dejarme así con este silencio, no sé a dónde ir No era necesario hacerme sentir el cielo, el suelo en medio del fin No era necesario, no era necesario tener que vivir muriendo por ti No era necesario compartir tu amor, no era necesario este dolor No era necesario dejarme así con este silencio, no sé a dónde ir No era necesario hacerme sentir el cielo, el suelo en medio del fin No era necesario hacerme sentir el cielo, el suelo en medio del fin No era necesario, no era necesario tener que vivir, muriendo por ti No era necesario hacerme sentir el cielo, el suelo en medio del fin No era necesario hacerme sentir el cielo, el suelo en medio del fin No era necesario que te fueras así, me encontré en el suelo después de estar en el cielo navegando por ti No era necesario que te fueras así Y dejarme como así, desquiciada y con el corazón hecho pedazos No era necesario que te fueras así Le diste una esperanza a mi locura Con aquellos besos disfrazados de ternura No era necesario que te fueras así Ahora no puedo sentir, si no puedo amar Es que no puedo, si tú no estás mirando aquí No era necesario que te fueras así Si supieras cuánto duele escucharte en el silencio Te busqué y no estás ahí No era necesario que te fueras así No era necesario y cuando te fuiste Redescubrí lo que significas para mí No era necesario terminar así Tú jugarás conmigo así porque sí De esta manera Yo no comprendo, no me merezco que tú te fueras No era necesario terminar así Y dejarme así, ni tener que huir De esta manera Vuelve Mi corazón te espera No era necesario que te fueras así 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 Gracias.